¿Qué pasa? Vaya pueblos de Dios, ¿no? Sí, me he ido ahí a la granja. Ya he visto esto, ya he visto el bien de historia. Asi pues hayan dejado... He estado dando buena razón al lado. He conseguido un pasajero. Se está dejando ver. Vestical, vertical. Un poco más de otro lado, pero el Vfff. ¿Está dejando ver? No voy a decir que te vas a sacar un reportaje de una revista de Maciona. Ya verás con los dedos, ¿eh? Imagina bien este chaval. El Quechua, El Quechua, El Quechua. Ya verás, el quechua, que te vas a sacar un reportaje. Te vas a sacar un reportaje en la que te vas a sacar un reportaje. Ya veis que te vas a sacar un reportaje de Maciona. Tiene que ver esta en cuenta. El que te vas a sacar un reportaje.